Bueno, aquí en Abastos Multibar nos han regalado para la cortesía, que son unas tortitas de camarones. La verdad es que esta es genial, en vez de las típicas aceitunas, ¿verdad? O las cuatro papas aliñadas, pues unas tortitas de camarones, oye. Esto es una ensaladilla de carabineros. Ah, perdón, perdón, de carabineros aquí en Abastos. Si quieres le damos un poco más de datos para que pongas en la foto. Dale, dale, dale. Yo te lo puedo explicar entera. Sí, explica, explica. Lleva la emulsión de coral por encima, el jugo de las cabezas del carabinero, el curtido de piparra y pepinillo. Y el carabinero. Ah, qué bueno, qué bueno. Los polvos rojos son polvo de carabinero también, que se sacan en el horno disecante. Estos son unas geniales, ya japonesas. Son las empanillas japonesas con Yosu. Bueno, y esto, ¿qué es? Es el champ de ortiguillas, la base de una hoja de lechuga iceberg, lleva una emulsión de cangrejo, la ortiguilla frita, alga wakame, cebolleta china, un aceite de rocoto que es picante y la aceituna de calamata, ¿vale? Ah, bueno, gracias. Mira, es el pan roti, que es un pan indio. Lleva el chicharrón de Cádiz, una cremita de queso pa' yoyo, cebolleta china, tomate lupita, hoja de lechuga de cristal y una salsa de yogur especiada hecha con achiote, que es una semilla peruana. Vale, ah, guay, guay, guay. ¿Esto qué es? Esos son los huevos de campo con patata revolcona, ¿vale? Lleva la patata revolcona con chorizo en la base, lleva los camarones fritos, un huevo de campo y una yema escalfada y en polvo llega alga nori y torrendo, que son corteza de cerdo. Ah, pues, ¿vale? Vale, vale. ¿Y los rojitos? Los rojitos son polvo de camarones. Este es el costillar de cerdo, ¿vale? Se cocina a baja temperatura y se marca la brasa y lleva miel y mostaza a la antigua, ¿vale? Tieneis la salsita para agasearlo a vuestro gusto. Vale, muy bien, gracias. Bueno, aquí en la Bastos Multivar vamos a tomar unos postrecitos. Entonces, empezamos por... Pues mira, esta es la milhoja de frambuesa, ¿vale? Ajá. Lleva una espuma de albahaca, la milhoja y un poco de... Vale, ¿y esto qué es? Este es el cheesecake, ¿vale? Una base de galletas, después lleva el cremoso de payoyo que se hace. Ay, la albahaca está que se muere. Sí. ¿Queso payoyo o payoyo o payoyo? No, payoyo, payoyo. No, payoyo, es chino, ¿eh? No, que chino. Cremoso de payoyo que se hace y después lleva una espuma de frambuesa con garándanos para terminar. Vale, ¿y esto? Y después lleva el cremoso de chocolate blanco, el cremoso de chocolate blanco, después lleva fruto de la pasión y pipa de calabaza garrafiñada. Ah, bueno, aquí en la ciudad estamos finalizando la comida con unas copitas, gin tonic. No me voy a ir a pedir un puerto de indias. Nosotros hemos pedido un Martin Miller, Javi y su... ¿qué era? Como siempre me pides. Dicot. Dicot. Con Sprite. Con Sprite. ¿Y Marita, tú qué te has pedido? Una cosa sin alcor. En San Francisco de toda la vida. No. Nos lleva zumo de melocotón, de naranja... De piña y de piña. Y sirope de fresa que antiguamente se hacía con granadina. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Tremendo. ¡Tremendo! ¡Pero te sacas en la hoja! 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 Gracias.